Y sigue la mata dando, amigo íntimo de Andy López Beltrán, ópero y orquestó, fraude millonario, escandaloso en Segalmex. Se trata de Hugo Buentello Carbonell, quien fue designado por Andy como subdirector general de operaciones de esa dependencia. Este socio de Andy encargó 50 mil bolsas de leche en polvo, mismas que la Auditoría Superior de la Federación dio cuenta que jamás llegaron. Este pseudo funcionario ligado a Andy desembolsó 86 millones de pesos a un grupo de nombre Vicente Suárez 73, que a su vez subcontrató la operación. Las bolsas nunca llegaron, que coincidentemente también le vendió a la Sedatu millones de pesos en muebles para oficina. Y también metió a una empresa de él en el malecón de Villahermosa. Pero ahí no se detiene la cosa. Este amigo de Andy, hoy prófugo de la justicia, también realizó negocios con... Con una empresa de nombre Islas de México, que la Unidad de Inteligencia Financiera ha acusado de lavado de dinero y que realizaron una transacción con Venezuela mandándoles alimentos y a su vez ellos les daban petróleos. Resultó ser un fraude. La compra fue por 320 millones de pesos. Recordemos que en Segalmex se detectó el más fraude escándalo de López Obrador por 17 mil millones de pesos. Era presidido por Ignacio Valle Fernández, quien a su vez fungió como secretario privado de Echeverría. Hoy íntimo amigo de López. Ahora López lo premia como titular del Instituto Nacional de Federalismo en la CEGOV. Y sí, autorizó el aumento del IVA en la famosa Roque Señal en 1997. Aquí aparece Priista Recalcitrante.